Está temblando, en cuestión de segundos tienes que ponerte a salvo, la situación es caótica, sin luz, ruido, peligro. Esto fue un simulacro, pero nos ayuda a pensar, ¿qué es lo que debo hacer ante una situación de emergencia? Nos encontramos en Atogapan, una empresa dedicada a preparar a las personas en situaciones de peligro antes de que acontezcan. Es un proyecto en realidad generado y proyectado por el arquitecto Sergio Paz, mi señor padre que en paz descanse. Y que nosotros venimos a desarrollar hace cinco años. El proyecto de él era un edificio completo donde ibas a vivir todas las acciones reales que te va a provocar un sismo. El sismo no es lo que me preocupa, el sismo es natural, el sismo va a estar ocurriendo y ha estado ocurriendo siempre. Lo que me preocupa son las consecuencias después del sismo. Entonces para estas consecuencias y poderlas afrontar, tienes que estar antes, antes preparado a saber qué tienes que tener dentro de tu casa, dentro de tu unidad de trabajo, como persona y como núcleo. Peligros inminentes siempre están cerca de nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer para estar preparados? Una es que no salgas corriendo, como muchos salen corriendo. Otra es que te organizes con los que están ahí para poder salir juntos e ir cuidándote por todos los riesgos que puedes tener. Lo que vas a vivir en el simulador sísmico es exactamente eso. Vas a escuchar el alertamiento sísmico, vas a observar el lugar donde te encuentras, vas a observar alrededor y vas a observar todos los elementos que tienes para que tú estés bien. Quitarte de los elementos que puedan caer, como son ventanas, como son lámparas, como son muebles, son anaqueles. Dentro del simulador te estoy grabando todo el tiempo, tiene sonido, va a estar muy ambientado, todo es con suma seguridad para que tú no corras ningún riesgo y vas a cruzar por la parte de un incendio. Ahí vas a encontrar agua regada, vas a encontrar unas vigas atravesadas y te vamos a enseñar a salir de esa parte. Antes de entrar a todo el simulador tú tienes una plática, tú tienes una orientación, donde te vamos diciendo todas las acciones que tú debes de tomar en cuenta. Si yo logro que tú puedas trabajar toda la parte de la prevención, seguramente en la parte de la reacción no estaremos haciendo nada. No esperes un sismo para prepararte. Hazlo hoy.